Hemos tenido un gran afluente en nuestra clínica y en la parte pública también de todas las personas que este nuevo estilo de vida o nueva normalidad, como lo dicen algunos, los ha llevado a una mayor dependencia de los dispositivos y a toda la información que uno lo bombardean de algún modo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la automedicación, cualquier sea el tipo, porque no nos olvidemos que una simple lágrima artificial o un lubricante aditivo a nuestros ojos, que no va a dar confort y mucha gente lo necesita, estas gotas tienen conservantes. Entonces hay que hacer un uso consciente y sobre todo mejor si está indicado por un médico. Yo recomendaría que en el caso que uno sienta la necesidad, lubricantes y lo menos que se pueda. Ya hay campañas en el mundo, se llaman los chicos frotadores. Es muy importante que los chicos no se toquen los ojos, desde ya que no se pongan ninguna gota, porque algunas veces no es cuestión de gota, es cuestión de ponerle la corrección o el lente adecuado. O vamos a abrir un poquito, quizás que el pediatra tenga que ajustar la parte alérgica, porque el chico tiene una alergia, pero sí produce, produce, se autoproduce un daño cuando se frotan de manera crónica. Se debe cortarle al niño la exposición diaria. Yo diría que solamente para estudiar, un poquito de entretenimiento y después el niño debe salir. En este caso, tomémoslo con comillas al salir, pero por lo menos abra la ventana y como recomiendan, en varios lugares del mundo, que miren la montaña, que miren al horizonte, que miren lejos. Si llegara a pasar ese accidente, lo primero que uno tiene que hacer es lavar con mucha agua. No necesita ir a comprar solución fisiológica a ningún lado. Agua, agua del caño. Nosotros tenemos una linda agua potable, se lo pone bajo el caño al chico, o de última si es muy difícil porque es un niño, con trapos totalmente empapados, lavar, 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 y obviamente consultar inmediatamente. Gracias por ver el video.